Para factorizar polinomios de esta forma, siempre se empieza primero probando con el método de alaspa simple. Entonces, para aplicar el método, primero verificar que aquí esté la variable con el exponente y acá al final el que no tiene la variable. Ahora, dos términos que multiplicados t de x al cuadrado sería sólo x por x, ¿verdad? Ahora acá, dos números que multiplicados t de 6. Puede ser 3 por 2 o 6 por 1. A ver, probemos con 6 por 1. Si no funciona, colocaremos 3 por 2. Ahora, dos signos que multiplicados t de menos. Podría ser más por menos o al revés, acá el menos y acá el más. ¿Cuál nos conviene? A ver, como acá el medio está con más, te dice, a ver, prueba con colocarle el más al mayor de estos, o sea, el 6. Así que acá el menos. A ver, vamos a ver. Multiplicamos en diagonal para saber si todo está correcto. x por menos 1 sería menos 1x. Ahora, x por más 6, más 6x. Menos 1 más 6 es más 5, ¿verdad? Genial, salió exactamente igual que el que está al medio. Significa que todos los signos y los números están correctos. No hay nada que cambiar. Así que colocamos así de frente. Primero acá, x más 6 con su paréntesis. Ahora, la segunda fila que sería x menos 1. También con paréntesis. Y listo, esta sería la factorización. Si te preguntan cuáles son los factores primos, son los que están dentro de los paréntesis. Y como son dos, serían dos factores primos. Y listo, entonces esta es la respuesta. Esta es la factorización. Y listo, 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 esta es la factorización.